...de las grandes ciudades. Pero, ¿a quién entrevistaba Elena? No, era a Dolores del Río, a María Félix, que siempre repetía lo mismo. Le decía, le preguntaba si tenía voz de sargento. Me decía yo, bajé a los infiernos, hablé con el diablo, estoy curada de espanto. Así, hablaba muy chistosa, muy... Era muy... Repetía un poco lo mismo, como que tenía un disco. Le apretabas y decía lo mismo. Pero era ingeniosa. Y además se sabía defender. Porque una vez, delante de mí pasó una cosa, llegó un periodista y le preguntó, yo me quedé de a seis, me quedé horrorizada, le preguntó, señora, ¿de qué burdel de Sinaloa la sacaron a usted? Y entonces ella le dijo, mire usted, señor, ya vivía en Campos Elíseos, mire usted, señor, yo le estoy, yo misma acabo de servirle un coñac. Está usted en mi casa, sentada en un sillón de mi sala. Y ahorita mismo voy a llamar a mi mayordomo para que lo acompañe usted a la puerta. Y luego regresó y me dice, ¿de qué estábamos hablando, Elenita? Me quedé de a seis de su sangre fría y de su... de su... bueno, su capacidad de... de cortarla, ¿no? En la época en la que Elena se inicia en el periodismo...